Estamos visitando un lugar de tacos Para que vean también que por aquí, por Bell Gardens Hay lugarcitos para venir a comer Pues vamos a ver que tal cocinen por acá ahorita Pues para amortiguar el hambre, ya saben como es esto Carne Aquí es la plancha Cocinerita recién salida aquí del caso Al gusto Ya nomás Ay papá Y sin albur porque pues así es esto Chilitos azados bien sabrosos para acompañar al taquito Aquí está el trompo Con la carne adobada, aquí bien rica Ya sabes como es sabido Estamos aquí en la ciudad de Bell Gardens Este pastorcito Sabroso, ese chiller de la carnita Aquí a la plancha, suadero, subuche Carnitas, chorizo También tienen agua de jamaica, también hay unas sodas Y salsas Desde aguacate, de tomate Y chile de árbol misteadita Así como otros chiles, pues para que Ustedes una buena enchiladita y disfrutes su taco a gusto Ese no es un burrito, ese es un burrote La preparación de una quesadilla Esa va a ser una quesadilla de asada No manches, era nomás no Pues aquí con hambre ¿Quién se va a quedar? Esta quesadillísima Esa está buena para que se le compartan a la novia Al novio, a quien quiera, verdad La amante Es como quedan los sacos Aquí era recién ya serviditos Para que tú le pongas sus Tu cebollita, su salsa Lo que gustes ¿Tienes hambre? Pues descuérdate para acá Está con los alebrijes Si va a ver el gardes No hay pierde No hay otro, solamente hay uno Así pues para que Te vengas también tú A la gente pues No me va a dejar mentir Aquí todo está bien rico y sabroso Y nomás échale un lente a esto ¿Y qué te parecen aquí los sacos De estos camaradas De esos morros Que pues cocinan bien perrón Pues son muy buenos Se han probado muchos sacos por aquí Pero son los más buenos de ver el gardes La verdad Se los recomiendo, Raza Y son baratos Eso es el número bueno Buenos, ricos y baratos Al huevo Es todo Tienden rápido Así pues para que se venga para acá Igual que toda esta gente Pues así Porque aquí no hay hambre Ya sabes Así es Aquí andamos orinando una torta Pues se amortigó el hambre Cabeza y pastorcito Aquí con una bañadita de ajo Ajo preparado Mira nomás pues para que le des más Más sabor aquí a tu taco Tu torta Mira nomás ese quesito Que es abundante Para que veas Las delicias que cocinan por acá Aquí le ponen abacate Jitomate Mayonesa Tú la pides al gusto Como tú quieras Aquí la preparan Como el cliente pida Es como no Mira Ay papá Con esa torta voladora Y pues así es como queda La tortuga Echan un lente a esto Ya sabes Esa es la invitación Aquí van a preparar También una papa Aquí la preparación Y con su baño de ajo gran Ese ajo Para que le dé más sabor Aquí al choricito Y pues a tu platillo Ya cocinada En su propio jugo Con mantequilla Si no quieres comer tortilla No comas tortilla Ven y pide tu papita Una papa Una papa con carne Que es como se cocina Tacos los alebrijes Ciudad de Belgardens Echan un lente a eso Puedes pedir la mixta Campechana Como la conozcas Si te antoja Pues venla a probar tú También igual que yo Ahora te vas a mirar De que estamos hablando Hola Las delicias que cocinan aquí Sé que en muchos lugares Pero pues aquí Con Tacos los alebrijes No hay pierde Que arriba de la papita Mira Esa cebollita Su chiblito A la torta Y una cebollita Para acompañar al bocado Y pues aquí vamos a echarle La salsita Que hay encima de la papita Pues para acompañarla Vamos a ponerle también Cebollita fresca Con cilantro Y un poquito de curtido Para no desearlo Mira Aquí a un lado Ya no cabe Mira de tan grande Que es esa papota Y pues también Le va a tocar aquí A la torta Mira un pepinito También Salsa de la Salsa de la roja Su respectiva cebolla Con cilantro Pues no debe de faltar aquí En una rica torta Es como la ves Desde ahí mira Ay papá Y es que Eso lo hago Pues para Que te des una vuelta También tú Esa es la invitación De que mires Lo que te vas a comer Aquí está Con los alebrijes De Ciudad de Bell Gardens Veamos que delicia Se ve por acá Bueno Ahora vamos a enterrar El diente Aquí a probarla Y eso luego Para compartirlo contigo Pues para que también Vengas a visitar aquí Estos morros De tacos Los alebrijes No manches Oye está bien Está buenísima Está perrona Está Así como la miras Tiene Echaron un sabor De ajo Nunca la había probado Así pero pues Ahí te va Y no es mentira Está De poca Ven y echarte un taquito Aquí con Sus morros De alebrijes No te vas a arrepentir Aquí no hay pierde No friegues Ya te la sabes Otra morrida Pues para que Otra morrida También no se quede Así como Ay no me enchile Dime que no se te antoja Cómo no No fuera a su mano Claro que sí Aquí con su salsa De aguacate Cebolla Así como lo miras Pues a mí ya se le llegó La hora de enterrar El día de aquí La tortuga Era La torta de cabeza Con su adero Esa hay que agarrar Con las dos manos Porque pues Si no se me caen Miras Miras el vaporcito Ese es puro sabor Está buenísima Esa tortuga Así con su guacamole Y vegetales Frescos Así recién rebanaditos Está bien buena Esa es una buena combinación Empezamos aquí Como las 7 de la tarde Cerramos como las 12 de la noche Martes a domingo Martes a domingo No vienen el lunes Los lunes no Así pues para que la gente sepa Y pues vengan también A disfrutar de esos ricos tacos Con ustedes Y pues voy a terminar De darme muerte Esta torta Y esa papa Porque pues es para hoy Si no para cuándo Y pues aquí te esperamos Con tacos los alebrijes Igual así que Como toda la gente Que está aquí haciendo línea Como te das cuenta Están perrones Y están en la ciudad de Bell Gardens De Autopartes a un lado Y del Freeway Calle Garfield Para que los ubiques Esta es la calle Florence La que está atrás de mí Me lo dejo con esa vista Le voy a acabar de dar muerte Ya me enchile bien chingón Y nos vemos en el siguiente video Ya sabes Y luego echamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!